Otro brote se detectó en un centro de detención de inmigrantes en Farmville, en Virginia. Ahí hay 290 casos confirmados de COVID-19. Esto representa casi la totalidad de los 312 detenidos en este centro. En un comunicado, ahí se indicó que solo hay un interno hospitalizado y otros tres están siendo monitoreados por síntomas, pero que la mayoría de los contagiados están asintomáticos.